no no estoy firmando dale dale hola hola quien vino a la tía mira llegó primera a ver esa cara a ver esa cara al amor a ver esa cara que loquitas que bueno amor ya está ya está no no era para tu mamá es era para mí a ver mira me mira me hace una sonrisa tía